No podrás olvidar los besos de ti, en tu boca sexual Aquí en Cajasco, pensando en ti, y tu linda mujer, nunca piensas en ti Aquí en Cajasco, pensando en ti, y tu linda mujer, nunca piensas en ti Aquí en Cajasco, pensando en ti, y tu linda mujer, nunca piensas en ti Aquí en Cajasco, sino cu Office, Sun Tzu, y tu linda mujer, nunca piensas en ti, y tu linda mujer, nunca piensas en ti Aquí en Cajasco,INA, quizás en ti, y tu linda mujer, nunca piensas en ti ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!